Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias para estar bien informado. En un hecho sicarial y de varios impactos de bala, fue asesinado un joven en el barrio Las Américas de Sincelejo. Y siguen los hechos sicariales. En el barrio Los Cerezos de Corozal, fue asesinado a tiros un hombre en la madrugada del domingo. Un motociclista perdió la vida y un extraño accidente de tránsito en el municipio de San Marco. Autoridades investigan. Accidente múltiple en la vía San Puey-Sincelejo dejó por lo menos cinco personas heridas. Capital Sucreña, entre las ciudades menos competitivas de Colombia, así lo anunció el Índice de Competitividad Nacional. Y en el set de Noticias Mediodía, hoy nos acompaña el concejal del municipio de Sincelejo, Luis Oreste Barachi. Telenoticias para estar bien informado. Iniciamos con todas nuestras informaciones. Es preocupante los hechos de sangre que se generan en las últimas horas en la capital suqueña. Pues bien, sicarios llegaron hasta un establecimiento en el barrio Las Américas y asesinaron a Luis Díaz Corrales de varios impactos de bala. Luis Guillermo Díaz Corrales, conocido con el alias de Tripita o Tripilla, fue asesinado de varios impactos de bala cuando departía en un bar en el barrio Las Américas la tarde del sábado. Díaz Corrales, que era natural de Chalán, municipio de los Montes de María, recibió cuatro impactos de bala, dos de ellos en su cabeza. El hombre fue llevado a la clínica Salud Social, donde finalmente murió. Es de anotar que el homicidio ocurre tres días después del asesinato a un joven en el barrio Tierra Grata, en la zona norte de Sincelejo. Según un reporte policial, alias Tripita o Tripilla, que residía en el barrio El Olimpo, figura con anotaciones por hurto en el año 2016. En el departamento de Sucre, las personas fallecidas en la modalidad de sicariato ascienden a 70. Sincelejo como capital, es el municipio que lidera la tabla con 28 todos hombres. Le sigue San Onofre con 12 crímenes, uno de ellos una mujer. Trenoticias para estar bien informado. Preocupante estos hechos de sangre. Entre tantos, mientras departía con unas amistades, fue asesinado a tiros un hombre en el barrio Los Cerezos del municipio de Corozal. Corozal de nuevo es epicentro de hechos de sangre. En la madrugada del domingo fue asesinado Emerson Medina Pérez, de 32 años, conocido en el sector como El Mocho. Su padre, Juan Carlos Medina, nos habló fuera de cámara en medicina legal que su hijo vivía con él y no trabajaba. Tampoco le informó si tenía algún tipo de amenaza o problema. Sostuvo que su hijo Emerson tomaba licor con unos amigos a pocas cuadras de la casa, cuando de repente lo despertaron para decirle que a su hijo lo habían matado de cuatro tiros. Según testigos, hombres en moto llegaron hasta el sitio. Uno de ellos desenfundó un arma y disparó directamente al cuerpo de Emerson, que murió en el acto. Trenoticias para estar bien informado. Saludamos a esta hora a todos nuestros amigos televidentes que nos siguen en nuestra cuenta oficial de Facebook, Telenoticias, Canal 12, Cislejo, a los amigos en Corozal, en Cincén, San Juan de Betulia, en el Golfo del Morrosquillo, también a toda la colonia, esa manera que se encuentra fuera del país. Entre tanto, un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito en el municipio de San Marcos. Este es de materia de investigación por parte de las autoridades, ya que un vehículo está involucrado en este accidente. Presuntamente, luego de partir con unos amigos, un motociclista identificado como Jason Peña Pestana, de 31 años de edad, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la salida del municipio de San Marcos. La víctima del suceso presentado a eso de las 3 de la madrugada del domingo, al parecer se dirigía de regreso a su residencia en la vereda de Acañahuate, lugar al que nunca llegó, pues accidentó frente a la finca Nueva Estrella. Peña Pestana, se desempeñaba como cobradiario y gozaba del aprecio de una gran cantidad de personas en su mencionada localidad. El lamentable accidente, al parecer hay un vehículo involucrado, pues encontraron huellas de un frenado de un carro en el lugar de los hechos. Por esto último, las autoridades desarrollan las respectivas investigaciones para esclarecer el accidente y dar con el paradero de los posibles responsables. Telenoticias para estar bien informado. Y es que los accidentes de tránsito no cesan en las carreteras del departamento de Sucre. En las últimas horas, en la vía Cincelejo-Sanpues, ocurrió un múltiple accidente de tránsito que dejó 5 personas lesionadas. 5 personas resultaron lesionadas en un evento vial ocurrido en la vía Cincelejo-Sanpues. La peor parte del siniestro la llevó una buseta amarilla, que quedó aprisionada entre un camión 600 y una volqueta. El bus de transporte público, que en su parte delantera quedó totalmente destruido, llevaba cuatro pasajeros y todos resultaron heridos. El conductor lesionado fue Anthony José Benítez Monterrosa, de 26 años, que presenta fractura en miembro inferior derecho y trauma cráneo encefálico leve. Los demás tripulantes eran Aurelio Coneo, de 52 años, con politraumatismos. La estudiante de contaduría Ana Gabriel Villacob, Mendoza, de 19, resultó con un trauma en el miembro inferior izquierdo. Alejandrina Paternina, de 82 años, con trauma en tórax y miembro inferior derecho. Y Marta Lucía Morales, de 42 años, con fractura cerrada en miembro inferior izquierdo y politraumatismos. Las autoridades de tránsito hacen de nuevo un llamado a los usuarios de la vía para que sean prudentes y respeten las normas. Telenoticias para estar bien informado. Somos Telenoticias Mediodía. Por otro lado, según el índice de competitividad de ciudades, Sincelejo sigue siendo una de las ciudades menos competitiva en Colombia. La capital es ucreña en los últimos tres años, siguió bajando en el escalafón y ahora se situó en el lugar 20 de 23 de las ciudades en Colombia. Según indican los resultados de índice de competitividad de ciudades que elaboran el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad de Rosario. En el ICS, Barranquilla tiene una calificación de 5,78 puntos sobre 10 y se sitúa en el quinto lugar por debajo del área metropolitana de Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Por su parte, Sincelejo, Florencia, Riohacha y Quidó ocupan los últimos puestos de la medición con puntajes de 4,25, 3,23, 3,02 y 2,86 respectivamente. El ICS 2019 mide la competitividad de las ciudades a través de 97 indicadores agrupados en cuatro factores de análisis, condiciones básicas, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador. Asimismo, tiene en cuenta 12 pilares, instituciones, infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental, salud y educación básica. Telenoticias para estar bien informado. 12.39 minutos. Muy bien, la policía en Sucre viene desarrollando el Plan Baliza en los colegios del departamento con el que busca minimizar los hechos delictivos que afecten a estas comunidades. Para evitar que los estudiantes sean víctimas de los delincuentes, la policía en Sucre puso en marcha el Plan Baliza, donde uniformados de esa institución hacen un recorrido por los colegios en horas pico. Se llama Plan Baliza. Es un acompañamiento que hacemos a los colegios priorizados según el reporte de delitos que tenemos. Es acompañar la entrada o ingresos a los estudiantes que no los cometan en el hurto de sus elementos. Un horario pico, se podría decir, la hora pico. De cinco y media de la mañana a siete y treinta. Y en las tardes, de seis de la tarde a veintidós horas o a diez de la noche. Actualmente tienen seis puntos, cada uno con dos unidades en un vehículo que tiene una baliza con el objetivo de adelantar actividades de prevención de delitos. La baliza es el elemento que va encima del vehículo, que tiene luces de rojo, azul o verde, y eso genera disuasión o también prevención. Aunque la policía hace este tipo de acompañamiento preventivo, el comandante de la estación de policía en Cincelejo, Mayor John Pérez, hizo un llamado a los estudiantes para que cuiden bien sus pertenencias. Igual la gente hace la costumbre, tener el celular en la mano, se confía, sale hablando por ahí. Y eso es lo que al ladrón le da la ocasión, la oportunidad, aprovecha la oportunidad que el menor tiene en ese momento sus elementos. No tiene las garantías de no cuidar sus cosas y el ladrón aprovecha la oportunidad y se presenta el hurto del celular, casi siempre es hurto celular. El alto oficial explicó que son varios los colegios beneficiados. Lo que pasa es que la ruta, digamos, el plan baliza como tal es un movimiento. Ellos llegan a un punto, ubican, se están en una estacionaria de 10, 15 minutos y siguen y continúan en un recorrido. Entonces así benefician no solo a los colegios, sino a los transeúntes y a las personas que están en ese momento transitando o caminando, que van para sus trabajos. En Cincelejo me imagino que están la mayoría de los colegios. Sí, señor. Están aquí en colegios, tenemos en el Simón Araujo, por el Pozo Majahual, por la avenida Bucaramanga, por la Troncal. Tenemos varios sitios estratégicos. Según el análisis de los delitos, tenemos los puntos balizas en estos sitios. Finalmente dijo que se requiere que los padres de familia estén muy atentos a sus hijos y si son pequeños, los acompañen hasta las instituciones educativas para que no sean víctimas de los delincuentes. Telenoticias para estar bien informado. 12.41 minutos. Ahora veamos la Perlita del Día en Telenoticias. En nuestra Perlita del Día, observamos un paradero muy particular del Servicio Estratégico de Transporte en Cincelejo, el cual ubicó su señal en medio de una escalera en la entrada de una vivienda del barrio 7 de Agosto. Esta señalización se encuentra a pocos metros de la avenida principal y además que obstaculiza la movilidad de los transeúntes o patones que caminan por la acera, también a los que entran o salen de la vivienda. Mucho ojo con esto. Sigan enviando sus perlitas a nuestra red social de Facebook, Telenoticias, Canal 12. Telenoticias para estar bien informado. Mucha atención, esta es una noticia de última hora. Se presentó en horas de la mañana un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 2 de la vía Atolú. En horas de la mañana se presentó un aparatoso accidente de tránsito en la vía Atolú, kilómetro 2, que cubría la ruta Montería-Cartagena. Las primeras versiones de este suceso vial dan cuenta que la buseta en la que viajaban 36 personas se volcó en una zona donde hay muchos huecos y zonas inestables. La buseta, afiliada a Sotracor S.A., empresa de transporte de la ciudad de Montería, había partido con destino a la ciudad de Cartagena comparada en el municipio de Atolú. Entre los muchos heridos, figuran varios menores de edad y diferentes personas, presentan brazos y piernas cercenadas. Hasta el momento se conoce poca información detallada de los heridos que han sido remitidos a centros asistenciales desde Atolú hacia Cincelejo. Esta es una noticia en desarrollo en Telenoticias. Telenoticias para estar bien informado. Noticia en desarrollo que usted va a poder ampliar en nuestra visión central a partir de las 6 y 30 de la tarde aquí en Telenoticias. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos con más información en Telenoticias Mediodía. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de Sucre. No es uno, ni serán dos, serán tres. Los premios que puedes ganar con Supergiros. La tripleta de tus sueños. Te da lo que necesitas para tu hogar. Participar es muy fácil y ganar mucho más. Llévate un juego de alcoba, sala y comedor, una nevera surtida de alimentos o un bono de 500.000 pesos. Adquiriendo productos Supergiros. Válido en puntos Supergiros del Departamento de Sucre. Autoriza en Coasar. En el Hospital Universitario de Sincerejo sabemos que es urgencia, por eso la atendemos inmediatamente. Para su atención tenemos servicios modernos de tomografía, rayos X, ecografías, maternidad, unidad materno infantil, medicina interna, banco de sangre, UCI para adultos. Trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas. Hospital Universitario de Sincerejo. Un hospital de brazos abiertos. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido, mi héroe favorito. Incansable, contando historias y cuentos. Siempre te amaré. ¡Feliz día, papá! ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. 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 Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Canal 12, aliado a Claro Televisión. Sintonizanos en la señal digital Canal 104 y en la señal análoga Canal 6. Somos el Canal de Sucre, con más de 20 años de servicio. Nuestros programas están producidos con los altos estándares de calidad. Visita nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Estamos ubicados en el sector centro de la ciudad, calle 23, número 1636, segundo piso. Contáctanos al 301-504-1735 o al 276-5573, Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Comprensible, valiente y fuerte. El más divertido, mi héroe favorito. Incansable, contando historias y cuentos. Siempre te amaré. Feliz día, papá. Mi nombre es Santolina Moguea de Ruiz. Tengo 23 años y estoy trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias Canal 12, el canal de Sucre. Bien, gracias por estar con nosotros y pueden acompañar y disfrutar esta información especial aquí en Telenoticias Mediodía, especialmente a todos nuestros televidentes que siguen nuestra cuenta de Facebook, Telenoticias Canal 12, Sincerejo. A partir de este momento queremos presentar nuestra sección de salud natural con el médico científico Rodolfo Hernández Villamizar. Que tal amigos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la urticaria. Esta es una erupción cutánea que causa picazón, ronchas, cicatrices o sarcullidos y a veces es provocada por un alérgeno. Y un alérgeno es algo que produce una reacción alérgica del sistema inmunológico. Cuando se produce una reacción alérgica, el cuerpo libera una proteína llamada histamina. Y cuando se libera la histamina, esos diminutos pasos sanguíneos conocidos como vasos capilares pierden líquido y el líquido se acumula en la piel causando ronchas y erupciones. Veamos algunas desencadenantes de una reacción alérgica. Entre ellos, algunos antibióticos y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, algunos medicamentos para la presión arterial alta, productos de trigo e infecciones bacterianas que incluyen infecciones del tracto urinario, parásitos intestinales, temperaturas extremas, caspa de mascotas como los perros, los gatos, los caballos, ácaros, el látex, el polen, algunas plantas venenosas y picaduras de insectos, algunos químicos y enfermedades de la tiroides y el lupus. La urticaria crónica puede provocar molestias, angustias y posiblemente depresión, la cual puede causar estrés creando un círculo vicioso porque el estrés también causa urticaria. Este estrés hace que el sistema inmunológico se hiperactive, se confunda y ataque al cuerpo. Las ronchas usualmente ocurren en la cara o en las extremidades, incluyendo los brazos, las manos, los dedos, las piernas, los pies y los genitales. Los pacientes deben identificar y evitar los desencadenantes como abstenerse de consumir alcohol, evitar ciertos medicamentos, evitar el estrés con técnicas de relajación, usar jabones, cremas y detergentes que sean suaves, evitar ciertos alimentos como las nueces, los mariscos, aditivos y preservativos, los huevos, las espinacas, el pescado, el yogur, el tomate enlatado, las carnes, el chocolate y las fresas. Y los consejos para reducir la irritación causada por la urticaria incluyen usar ropa suelta y liviana, evitar rascarse, usar jabón de avena, usar agua fría o compresas frías y tomar un baño de avena con agua tibia. Pero también suplementar con cuercetina, el aceite de ricino es muy bueno, compresas de piña, vinagre de sidra de manzana, el bicarbonato de sodio, jengibre, el omega 3, la sábila, la vitamina C, la vitamina D3 y no olvide evitar los alimentos que contengan gluten. Bien, importante recomendación de nuestro médico invitado en nuestra sección de salud natural. Ahora vamos a tener nuestra sección de invitado al honorable concejal del municipio de Cienselejo, Luis Oreste Barachi. Concejal, bienvenido, gracias por atender la invitación de Telenoticias, Mediodía y qué bueno que pueda estar con nosotros y podamos compartir temas pertinentes a la ciudad de Cienselejo. Gracias a ustedes por la invitación al canal, al programa y bueno aquí presto a que todos los televidentes conozcan qué está haciendo el consejo de Cienselejo y otras cosas adicionales que hemos venido adelantando. Cuatro años de intensa labor ahí ya en el consejo de esta capital y pues se han visto algunos resultados de control político importantes. Sí, nuestra labor en el consejo de Cienselejo ha dado resultados importantes. Nosotros en el 2017, si la gente recuerda, hicimos un debate de control político muy importante a la empresa de aseo de Cienselejo, a la interventoría que hace las veces de supervisión en este contrato y también la inmersión de Odebrecht en los recursos del Estado, más que todo en el municipio de Cienselejo en materia contractual, que hoy aún siguen contratando con el municipio de Cienselejo. Bueno, para los que no saben, el consejo de Cienselejo hace cuatro años aspiró al consejo de Cienselejo siendo la tercera mejor votación del Partido Liberal Colombiano y pues hoy está oficiando como concejal de esta ciudad y sobre todo que hay unos temas importantes de que la ciudadanía y especialmente nuestros televidentes le van a gustar, le van a encantar porque tiene que ver con materias de investigación y son temas bastante polémicos y candentes que vamos a tratar. Él es ingeniero civil, ya este año, como quien dice popularmente, corona, concejal. Así es, este año. Ya corona ya. Bien, concejal, recientemente en la W Radio usted fue invitado y se dieron a conocer algunas denuncias preocupantes contra el alcalde Jacobo Queset y especialmente con el FOMBAS, denuncias que hoy pues han ventilado y que han colocado en tela de juicio al burgo maestra de esta capital y que se tratan de algunas obras que se están realizando, algunos malos manejos, malos procedimientos y que hoy se habla con tanta delicadeza en esta capital. ¿De qué se trata, concejal? Bueno, nosotros la denuncia la estamos enfocando básicamente a algo muy delicado. Como todos sabemos, aquí el FOMBAS tiene antecedentes ya históricos en materia de falsedades de documentos con el escándalo de la DIAN, los cheques que iban directos para la DIAN, terminaban de rellenarlos con el nombre de DIAN, apellido tal, y cobraban en el banco y eso generó un desfalco por más de 200 millones de pesos. Que hoy hay personas condenadas por este delito, pero además también los bancos fueron condenados a devolverle los dineros a la entidad. Pero bueno, no nos salgamos del contexto. Aquí básicamente lo que estamos denunciando es falsificar unos documentos para poder legitimar la contratación de unos recursos que en teoría debían ser contratados por el ente gestor del sistema estratégico de transporte, que es Metro Sabana, que todos conocemos que es quien adelanta las obras de infraestructura y de señalización y semaforización del sistema estratégico de transporte. Esas obras que hoy son por 20 mil millones de pesos, el COMPES 36-37 habla de que el ente gestor, el COMPES es lo que le da vida al sistema estratégico de transporte, habla de que el ente gestor será el encargado de gestionar, financiar e implementar la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte y las obras correspondientes a las rutas que dependan de este mismo. En ese orden de ideas, ese mismo ente gestor está compuesto por cinco miembros su junta directiva. Tres son del Gobierno Nacional, dos son del municipio de Cincelejo. Naturalmente, el alcalde no tiene las mayorías sobre esa junta directiva porque toda contratación de recursos que supere la cuantía de 500 salarios mínimos debe ir a someterlo a junta. Luego entonces, al no tener las mayorías y no poder convocar de manera expresa una junta para agilizar la contratación de los recursos, ya que se venía la implementación de los pliegos tipo, la ley de garantía, y todo eso tenía unas implicaciones con el tema de la firma de convenios interadministrativos, realiza la junta, en teoría, que supuestamente existió, para proveer las facultades al gerente del FOMBAS para suscribir ese convenio y se pudieran canalizar los recursos, desviarlos a través del FOMBAS y así o hacer la ejecución de estos mismos. Yo quiero, vamos a hacer un contexto. Primero, el alcalde no tiene la facultad para este tipo de juntas. No, el alcalde sí tiene las facultades. Aquí quien no tenía facultades para contratar era el gerente del FOMBAS. El FOMBAS. Pero acuérdese que ese contrato lo hace el alcalde con el FOMBAS. Luego entonces, teniendo el alcalde la presidencia de la junta directiva, conoce de primera mano cuáles son las facultades que se le entregan al FOMBAS y cuáles no. Es decir, en ausencia de estas facultades para suscribir el convenio por esa cuantía y hacer las modificaciones presupuestales que requería, el alcalde tenía conocimiento de que no habían esas facultades. De hecho, si ustedes observan las facultades que le otorgan en esa junta directiva, inicialmente, que son las del acuerdo 03, que es mediante cuál se aprueba el presupuesto del FOMBAS, el artículo sexto dice claramente, concedase facultades al gerente del FOMBAS para realizar las modificaciones pertinentes y estrictamente necesarias al presente acuerdo para el normal funcionamiento de la entidad. Normal funcionamiento de la entidad. Dentro de los valores aprobados por el Consejo Municipal, los valores que le aprobó el Consejo al FOMBAS fueron de 2.264 millones de pesos. Es decir, las modificaciones presupuestales no podían excederse a ese valor. Además, están condicionadas estas facultades, toda vez aquella, que después de que dice que los valores están limitados a los que aprobó el Consejo, dice, y no incluye los recursos de transferencia de convenios interadministrativos. Es decir, el gerente no tenía facultades para incorporar recursos provenientes de convenios. Y en este caso, hay un acto administrativo que incorpora los recursos de más de 20.000 millones de pesos para poder darle vida jurídica a otros actos administrativos, como fueron el certificado de disponibilidad presupuestal, que es lo que dice si existe la plata para contratar. Entonces, aquí estamos inmersos en una avalancha de errores que conllevaron prácticamente a una carrera de hechos delictivos que hoy trajeron consigo la contratación de 20.000 millones de pesos de manera irregular. Y eso es lo que estamos denunciando. Por otro lado, se acaba de adjudicar por 10 años a un privado las zonas de estacionamiento regulado en el municipio de Cincialejo, más famosamente conocida como las zonas azules. Estas zonas azules, lo mismo que estoy diciendo que dice el COMPES sobre los recursos del sistema estratégico de transporte, también habla sobre el plan maestro de parqueos. Y dice que la administración en cabeza del ente gestor, es decir, Metro Sabana, podrá implementar el plan maestro de parqueo para garantizar la sostenibilidad de la operación, construcción, implementación e incluso la tarifa diferenciada para el sistema estratégico de transporte. ¿Dónde están hoy yendo parar los recursos? Por 10 años se los entregaron a un privado y la caja registradora está sonando en una empresa privada y los recursos no están yendo a parar al municipio. Donde deberían estar yendo a financiar el sistema estratégico de transporte y a esa tarifa diferenciada del sistema estratégico para que el operador, porque aquí no solamente hay que hablar de las obligaciones del operador, que las bolsetas no están completas, eso es cierto, pero el municipio también tiene unas obligaciones. Y es establecer unas restricciones a las motocicletas, establecer unas estrategias para aumentar el flujo de pasajeros y garantizar mínimo 16 mil viajes diarios. Bueno, en este acuerdo que se está hablando con el tema de las bolsetas, ¿sabes que el acuerdo es parte y parte? Claro, es parte y parte. Y una parte ha violentado y la otra parte tampoco ha cumplido con los requisitos de ese contrato. Exactamente. Entonces aquí hay que la opinión pública tiene que conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo. Y primero es que el municipio no ha cumplido con la oferta de pasajeros necesaria para que exista la demanda de bucetas. Porque, concejal, le digo algo, se ha vendido y es cierto de que la empresa Sibuso no ha cumplido con algunos requisitos. Y hoy vemos de que algunas de sus bucetas han estado embargadas y no cuentan con toda la logística de infraestructura. Pero también hay que mirar que de parte de la administración municipal, señalando lo que usted dice, tampoco ha cumplido para que ese contrato, esa parte pueda fluir y se pueda garantizar de que la otra empresa o la empresa que está prestando dicho servicio pueda tener todas las garantías. Sí, mire, aquí hay que decir algo. El 80% de los sistemas de transporte del país están quebrados. Y pertenecen a los bancos porque no son viables financieramente. Pero esto es simple. ¿Cómo ingresa un operador de transporte a operar un sistema de transporte? Y es básicamente lo siguiente. El municipio abre unos pliegos de condiciones y le dice, señores transportadores de Colombia, vengan a Cincelejo a operar nuestras rutas del sistema. Nosotros, nuestro estudio nos arroja de que tenemos una demanda de pasajeros de X número de viajes y en ese sentido el operador, atraído por el mercado, porque también hay que reconocer que es un negocio privado donde ellos recaudan un dinero para garantizar la operación del sistema, llegan a operar. Resulta de que ellos cuando llegan a operar el sistema no se encuentran con que hay 16.000 viajes, sino escasamente unos 5.000 a 7.000 viajes. Incluso yo he hablado con algunos miembros de la compañía para poder establecer y garantizar y buscar la forma de darle solución y que se salve el transporte público. ¿Cuánto nos llevaría nuevamente? Otro fracaso. Otro fracaso porque ya habíamos tenido lo anterior y pasaron 10 años para que una iniciativa se atreviera a ingresar a Cincelejo. Entonces tenemos también que reconocer los esfuerzos que hace un privado de invertir 15.000 millones de pesos en una buceta donde hoy está generando pérdidas el sistema y obviamente su temor a invertir más recursos. ¿Pero para qué? Si el número de bucetas no le da para la cobertura de pasajeros que hoy tiene. Las que tienen les es suficiente. Y obviamente no están teniendo los recursos suficientes para poder comprar las adicionales. Pero aquí no se trata de defender a una parte o a la otra. Aquí se trata de que las dos partes debieron cumplir sus compromisos contractuales. Entre esas, el operador en traer las bucetas completas y el municipio en garantizar las restricciones y las regulaciones en materia de tránsito y movilidad, la ejecución de las vías por donde van a pasar las bucetas y además de eso garantizar el flujo de pasajeros necesario para que el sistema fuera financieramente viable. Bueno, es triste este panorama porque hay temor de que se avecine un nuevo fracaso en el tema del transporte público, el Censilejo, y que tanto la administración como la empresa prestadora de servicios tienen estas deficiencias. Nosotros hemos insistido en el Consejo muchísimo en que el alcalde debe hacer todo lo posible para salvaguardar la prestación del servicio, que además es un servicio fundamental. Hoy, Censilejo, tiene un caos de movilidad impresionante. Se ha incrementado el parque automotor en un 200% en escasos 8 o 10 años y eso tiene que entrarse a revisar. También el alcalde tiene que mirar cómo hace algún tipo de restricción, por lo menos en la zona céntrica, de vehículos, pico y placa, otras estrategias. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas para tomar decisiones en materia de movilidad y creo que la administración está siendo irresponsable en alguna de ellas. Por ejemplo, se reducen las calles de la zona céntrica para darle prioridad a los peatones, eso lo tenemos claro, pero no reducimos el ingreso de vehículos a la zona céntrica. Además de eso, tras de que teníamos reducidos los carriles para efectos de ampliar la zona pública para el peatón, tenemos otra condición y es que hoy le ponen estacionamiento permitido a un carril del carril y medio que está habilitado. Entonces, va a haber un colapso de movilidad que la gente no va a alcanzarse a imaginar. Ciudades que llevan la vanguardia en materia de movilidad tienen restricciones en las zonas céntricas. El que quiere entrar al centro tiene o que pagar un peaje o utilizar el transporte público. ¿Modelos Medellín, Cartagena, en ese tipo de implementos? Claro, y Ciudades Londres, Nueva York, en el metro se monta el estrato 1 y el estrato 6, el mendigo y el que no es mendigo, el indigente y el que no es indigente, y todo el mundo convive sanamente. ¿Pero por qué? Porque existen unas estrategias por parte de los gobiernos para que se garantice de que esas personas tengan acceso a ese sistema de transporte y obviamente aquí no se están garantizando para que sea viable el sistema de transporte, que es el flujo de pasajeros. Nadie va a entrar a un negocio a perder dinero. Claro. Bueno, y es lamentable todo lo que está sucediendo con el tema de transporte público de la ciudad de Sencimé. ¿Usted cree que al alcalde le ha faltado un sentido de pertenencia para que esta problemática sea mitigada, para que se coloque el overol y diga, bueno, ya, es hora de hacer algo? ¿Está bien las obras que se están realizando? Y el poco, el tema del traumatismo, la falta de planificación en algunas partes del centro de la capital de Sencimé, todo esto se ha convertido en un caos, pero ¿cómo más sentido de pertenerse sobre esta situación, consejero? Es que mire, yo le voy a decir algo. Yo he aplaudido lo que ha sido plausible en la administración, como también he denunciado lo que sea objeto de denuncia. Nosotros no vamos a transformar las ciudades a punto de cemento. ¿Y tampoco es el todo el desarrollo? Porque si tú no logras transformar la sociedad, las mismas veces que construyas ciudad, la vas a destruir esa sociedad que no lograste transformar. A esto hay que meterle el corazón. Las obras que se están ejecutando, por ejemplo, el Plan Centro, Ciudad Amable, el Par Vial, son obras que ya han venido de otras administraciones a través de una política pública de infraestructura vial y que es obligación de la administración darle ejecución. Yo no puedo aplaudir al alcalde porque me haga una vía que por obligación constitucional y legal está mandado a hacer, pero sí puedo aplaudir al alcalde por establecer políticas públicas sociales que mitiguen la pobreza extrema, por ejemplo, en los barrios de Cincelejo. Esa sí es mi obligación como ciudadano y como vedor, aplaudirlo por eso. Pero estas obras que se están ejecutando, entre otras cosas, mi amigo y televidente, es Cien Calles por Cincelejo. El programa de Cien Calles por Cincelejo no se trata de Cien Calles por Cincelejo porque hay vías donde solamente reparan una loza. Entonces, no podemos tampoco engañar a la comunidad. Si bien es cierto que el programa abarca más de Cien Calles intervenidas, no quiere decir que sean Cien Calles las que sean recuperadas. Cincelejo también tiene necesidades que no pueden ser utilizadas para sacar a relucir réditos políticos de este tipo. Entonces, nosotros también tenemos que ser responsables cómo se le transmite la información a la gente. Bueno, los televidentes que desean opinar sobre este tema tan candente de las obras que se están generando en algunos sectores de la capital sucareña están abiertas. Las líneas telefónicas de nuestro canal están abiertas para que usted pueda de una y otra manera argumentar e incluso preguntarle al mismo concejal de esta situación y de estas denuncias que él ha establecido ya en otros medios y que se le ha dado seguimiento aquí en Telenoticia Mediodía. Así que las líneas están abiertas. Aquellos que dicen estoy de acuerdo, no me parece con algunas obras que se están realizando en Cincelejo en el centro de esta capital así que las líneas están abiertas y sobre todo la ciudadanía siempre quiere la verdad. Así es. Además que las obras que se están ejecutando tienen que tener algún tipo de planeación desde el punto de vista de ingeniería y técnico y de movilidad. Hoy el comercio de Cincelejo está afectado grandemente. Los comerciantes tienen reducidas sus ventas a un 70%. Esto no es un secreto para nadie. Ellos han sido veedores de las obras, no se están cumpliendo los tiempos de ejecución, los interventores no están exigiendo los tiempos a los contratistas, existen suspensiones provisionales, incluso hay contratos de Cincelejo donde en el papel ante la entidad suspenden el contrato para darle tiempo que avance la obra. Es decir, en teoría debería estar suspendido el contrato y está el contratista trabajando para que no se lo coma el tiempo y poder hacerle el favor al contratista de que no se le hagan efectivas las pólizas por el incumplimiento del término del contrato. Y esto es irresponsable. Otra cosa, en el afán de salir a llenar la ciudad de cemento han adjudicado un montón de obras sin licencias de construcción. ¿Y qué es la licencia de construcción? La licencia de construcción es el permiso para poder construir de acuerdo al plan de ordenamiento territorial y a la norma sismo resistente. Hoy, ¿qué tal que yo adjudicara una obra y mañana me dijera la curaduría urbana Señor, usted no puede ejecutar esa obra en ese sitio porque no cumple con la norma sismo resistente y además el plan de ordenamiento territorial no lo permite? ¿Cómo queda el alcalde? Adjudica unos recursos favorece a un tercero por entregarle unos recursos y la obra no se puede ejecutar. Ahí es donde vamos de manera irresponsable ligera Metro Sabana por ejemplo el caso de los paraderos Argelia el Cabrero perdón, Argelia no el Cabrero La Bastilla y Sin Selejito fueron adjudicados sin licencia de construcción además sin planeación violando el principio de la planeación de contratación estatal por ejemplo Sin Selejito requiere un muro de contención que no estuvo nunca en los diseños y en los planos y ya hay gobernantes condenados por ese tipo de situaciones claro porque es que usted tiene un presupuesto hace unos estudios y unos diseños que le cuestan al municipio plata dinero que pagamos todos los Sin Selejano y no ya no vale tres mil sino vale tres mil quinientos porque se nos olvidó y ese es el principio de la planeación usted hace un presupuesto y ya usted esos quinientos millones los tenía destinados por ejemplo para cubrir otra necesidad de nuestro barrio pero le toca definanciar otros proyectos para poder cubrir la irresponsabilidad que usted como administrador cometió diciendo lanzando ligeras licitaciones sobre unos diseños que no eran ciertos bueno es triste esta situación bueno hay algo que también ha venido preocupando y abarcando este tema es el tema del escenario deportivo se han tomado algunos escenarios para la infraestructura de parques por ejemplo los habitantes de Florencia se han quejado porque esa cancha que está allí que ha sido tradicional por muchos años de esta capital hoy allí se va a realizar un parque se va a realizar otros escenarios deportivos el estadio 20 de enero de Cincelejo la gente de este video de comunicación acudió al llamado de los dirigentes deportivos que para cuando van a iniciar las obras del estadio 20 de enero de Cincelejo el estadio Arturo Cumplido Sierra eso estamos hablando en materia de infraestructura de escenario deportivo y que hoy son los más tradicionales de la capital su creña su pretensión frente a eso consejero mire bueno aquí hay que decir dos cosas referente a las obras de los parques aquí el alcalde cuando estábamos en campaña y hablo cuando estábamos porque yo fui uno de los grandes alfiles de la elección del alcalde y eso la gente lo sabe que trabajamos incluso en su programa de gobierno hoy plan de desarrollo municipal establecimos un presupuesto participativo donde la gente iba a decidir en qué se invertían los recursos en su zona y cómo se invertían los recursos en su zona el alcalde ha hecho de todo el presupuesto de Cincelejo menos participativo sí obviamente se han arreglado unas calles pero eso aplaudí a un alcalde porque me hago una calle es como yo aplaudí un cajador automático para que me entregue mi propia plata esa es su obligación entonces no ha sido participativo en el sentido que mire casos como se presentan en el caso de Florencia la gente una cancha que ha sido histórica donde hay escuelas de fútbol que todos los días más de 500 niños donde atienden todos los días más de 500 niños practicantes qué van a hacer mañana hacia dónde se van a trasladar dónde van a practicar si ya no van a tener su cancha de fútbol y no solamente eso se trata también de tomar las decisiones conjuntas y mancomunadas con la comunidad no de manera arbitraria porque el diseño del parque es el que a él le conviene o que él quiso o que el consultor le dio la gana de establecer las políticas públicas nacen de la necesidad de las comunidades la calle no se pavimenta porque está el diseño ahí listo la calle se pavimenta porque se determinó que existía la necesidad de ahí de haber de que existía evidentemente un problema en la zona y por eso nace la solución que es la ejecución ¿cierto? ahora vamos a lo mismo a los parques la necesidad ¿cuál era? en que esa cancha que hoy existe está en malas condiciones vamos a recuperarla y darle una vida digna a los más de 500 practicantes niños que hacen hoy la inversión de su buen tiempo libre en actividades sanas como lo es el deporte y el fútbol así es bueno le voy a dar la pregunta del tema del estadio 20 de enero porque mucha gente que ha interrogado sobre eso del estadio Arturo cumplió de cierra mientras tanto nos vamos a esta segunda pausa comercial usted puede marcar las líneas telefónicas y participar de este tema candente que tiene que ver con algunas anomalías en la administración municipal que preside el alcalde Jacobo que se pausa comercial y ya regresamos ya regresamos Telenoticias Canal 12 el canal de Sucre no es uno ni serán dos serán tres los premios que puedes ganar con super giros la tripleta de tus sueños te da lo que necesitas para tu hogar participar es muy fácil y ganar mucho más llévate un juego de alcoba sala y comedor una nevera surtida de alimentos o un bono de 500 mil pesos adquiriendo productos super giros válido en puntos super giros del departamento de Sucre autoriza en Coasar en el hospital universitario de Sincerejo sabemos que es urgencia por eso la atendemos inmediatamente para su atención tenemos servicios modernos de tomografía rayos X ecografías maternidad unidad materno infantil medicina interna banco de sangre UCI para adultos trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas hospital universitario de Sincerejo un hospital de brazos abiertos un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija comprensible valiente y fuerte el más divertido mi héroe favorito incansable contando historias y cuentos siempre te amaré feliz día papá por la noche ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿posicionarte en el mercado? te tengo la solución publicita tu empresa aquí en Canal 12 el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento el canal con más suscriptores y mejor contenido, líderes en audiencia aliados a Claro Televisión operador líder en telecomunicaciones en América Latina somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre comunícate con nosotros Canal 12 el canal de Sucre una campaña del Canal 12 el canal de Sucre 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 Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. Gracias por estar con nosotros, saludamos a todos nuestros amigos cibernautas que están en la página oficial del Canal 12, en la cuenta oficial de Facebook, Canal 12 sin selejo. Y también a aquellos que nos siguen en nuestro sitio web. Bien, concejal, estamos para todos nuestros televidentes con el concejal Luis Oreste Barachi, concejal del municipio de Cincelejo. Y que ha traído unos temas importantes con respecto a la ciudad de Cincelejo. Y dentro de esos temas hablamos de las denuncias, de algunas falsificaciones, presuntas falsificaciones con el tema del FOMBAS, algunas anomalías de la administración. Aquí hay unas pruebas, ¿podamos mostrar en la cámara? Claro que sí. Aquí hay unas pruebas, por acá, esto, hay unas pruebas donde, este es, digamos, la prueba regla, para decirlo, de la presunta falsificación donde se ha dado un mal manejo administrativo a esta situación del FOMBAS, concejal. Sí, nosotros lo que queremos dejarle claro a la comunidad es lo siguiente. El alcalde ha tratado de dejar entrever que yo estoy lanzando de manera subjetiva unas acusaciones. Pero no es cierto, no es cierto. Porque es que solo basta con examinar los dos documentos, que como pueden ver, estos dos documentos son dos acuerdos distintos. Este es el acuerdo 05, mediante cual se aprueba la planta de personal del FOMBAS. Es un acuerdo que además, vamos a mirarlo aquí para que el plano de la cámara nos lo muestre. Aquí es un acuerdo que es fiel copia entregada por la entidad, al igual que el acuerdo 06, que es el que nosotros decimos que es un acuerdo completamente espurio y completamente falso, que fue el que denunciamos. Aquí vemos la que es fiel copia del original expedida por la entidad. Ahora vámonos a las hojas de las firmas de estos mismos acuerdos. Exactamente iguales. Aquí lo que hicieron fue transponer las firmas de un acuerdo que sí se firmó, en un acuerdo que nunca existió. De hecho, nosotros tenemos testimonios de dos miembros de esta Junta, de los miembros de esta Junta, donde ellos mismos dejan constancia de que no firmaron el acuerdo. ¿Puedo rellenar el nombre de esas personas? Entonces, nosotros todavía no queremos hacer la revelación de los nombres porque queremos que la Fiscalía tome sus testimonios. De hecho, ya están las grabaciones aportadas a la Fiscalía para que sean ellas las que hagan el llamado y de manera, bajo la gravedad de juramento, esclarezcan los hechos y se pueda determinar que las víctimas a la final son los miembros de la Junta. Y para nosotros, los beneficiados de estas facultades falsificadas son el alcalde de Ciencialejo y el gerente del FOMBA, todavía es aquella que suscribieron un convenio interadministrativo sin tener la facultad para incorporar esos recursos y contratar esas cuantías. De hecho, claramente, los estatutos del FOMBA dicen, aquí en el literal D, dice, determinar la cuantía máxima de autorización al gerente para que a nombre y en representación del FOMBA suscriba contratos y convenios con otras entidades. Es decir, no basta con que el gerente tenga autorización para suscribir contratos y convenios. También hay que adicionarle facultades para la cuantía por la que va a contratar y además las facultades para que haga los movimientos presupuestales necesarios para incorporar esos recursos. Es decir, aquí una violación de normas, indumerable, error tras error. De hecho, yo les quiero comentar, a mí estos documentos no me los entregaron solo por petición y bajo su voluntad. A mí me interpone una tutela donde le dicen, no señores, ustedes no le van a entregar copia simple, entreguenle copia auténtica tal como lo exige la petición. Entonces nosotros queremos que la fiscalía actúe rápido. Y otra cosa que nos preocupa, el fiscal donde cayó esta denuncia, que es el fiscal 22, este señor fue denunciado, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un evento de urna de cristal en el municipio de Morroa, con la seccional de fiscalías, y ahí el doctor Diomar fue denunciado por un sinnúmero de veedores y de denunciantes, donde no se puede comprobar evidentemente que ha recibido algún tipo de beneficio por favorecer las denuncias, las investigaciones, pero sí podemos notar que existe, que las denuncias tienen el sueño de los justos ahí en esa fiscalía y que no avanzan y no prosperan. Y por qué la Contraloría, en el caso de las motos, determina que sí existe un sobrecosto, por qué la Procuraduría encontró elementos suficientes para proceder con la investigación formal y apertura del pliego de cargos, y por qué la Fiscalía archiva el proceso diciendo que no encuentra elementos suficientes de juicio para abrir una investigación formal. Eso a nosotros nos preocupa. Por eso hicimos el llamado de la Fiscalía Nacional de Anticorrupción, y además de eso, que por control preferente le hagan una quitada del proceso, porque nos preocupa honestamente que este señor vaya a favorecer de alguna manera al alcalde municipal. Yo confío en que todas estas denuncias que han establecido en contra de él son completamente falsas y él siempre ha actuado en derecho, pero esos rumores generan un poco de incomodidad para uno como denunciante y veedor de los recursos públicos. ¿Usted está pidiendo que este proceso se haga legal, sin transparencia y sin manos oscuras, como decimos popularmente? Naturalmente, naturalmente. Además que la ciudadanía lo requiere. No podemos permitir que se sigan falsificando documentos en el FOMBAS. Sí, y la mala fama que tiene con el tema de las dianas. ¿De acuerdo usted que fue uno de los casos...? Por eso a mí no me sorprendió cuando vi la falsedad del documento. Yo dije, no, porque aquí ya vienen antecedentes. Ya estos señores tienen experiencia en falsedad de documento. Bueno, entonces es un tema que se ha venido, y esperemos de que las autoridades competentes, como el caso de las IA, Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía, esclarezcan estos hechos porque al fin y al cabo es la ciudadanía que también termina siendo perjudicada, consejero. Y también agradecerle el espacio al canal, porque esto es muy importante decirlo, destacarlo, que medios como ustedes, que son imparciales, son los que garantizan que nosotros, como denunciantes, como vedores de los recursos públicos, puedan tener voz a nivel local. Porque es una tristeza que algunos periódicos, por ejemplo el de mayor circulación del municipio sin decir el nombre, no haya sacado la noticia porque la gerente es la esposa del gerente del FOMBAS. Pero además de eso, sacan las respuestas del alcalde a conveniencia y tratando de deslegitimar todas las acusaciones que con pruebas documentadas y auténticas fueron interpuestas en la Fiscalía por este servidor. Bueno, concejal, vamos a ver cómo avanza este proceso, porque esto es un proceso que puede, de una y otra manera, perjudicar o beneficiar al burgo maestro, en este caso al alcalde Jacobo Queset, que está implicado en estas presuntas denuncias que usted ha establecido. Gracias, concejal, por su comentario, por su apreciación, por compartir con nosotros aquí en Telenoticia Mediodía. A todos los televidentes y a ustedes al programa, siempre presto a acudir las invitaciones que nos hagan. Bueno, ahí nos acompañó en esta sección de entrevista el concejal Luis Oreste Barachi del municipio de Cincerejo. Ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros. La invitación, a partir de las 6 y 30 de la tarde, en nuestra emisión central en Telenoticias para estar bien informado. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga grandemente. Telenoticias para estar bien informado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.